Un tema muy interesante, un tema en realidad que pues siento yo que todos y cada uno de nosotros alguna vez nos hemos preguntado esto, ¿por qué sufrimos? ¿por qué yo? ¿por qué a mí? Y este es un tema que pues quizás nos pueda aclarar algunas dudas que tengamos o reafirmar lo que ya sabemos. Alguna vez este hombre J.K. Gresset dijo, Dios prepara grandes hombres para grandes tareas por medio de grandes pruebas. Encontramos nosotros ahí en la palabra de nuestro Dios, ahí en la primera carta a los hermanos en Tesalónica, en el capítulo 3, versículos del 2 al 3 dice, Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Mis hermanos y amigos, la vida es una batalla. El deseo de la mayoría de los seres humanos es ser felices, evitar el dolor y el sufrimiento y escapar, mis hermanos, de esta situación en nuestra existencia. ¿Queremos vivir la buena vida? ¿Por qué no? ¿Quién sería tan tonto como para buscar para sí una vida de sufrimiento? Dios mismo quiere bendecir nuestras vidas con abundancia. Sin embargo, la Biblia, mis hermanos, también señala que el sufrimiento es parte del orden de Dios. No es que debamos de ir en busca del sufrimiento, no es que seamos masoquistas, pero tampoco debemos sorprendernos cuando el sufrimiento nos encuentre. Todos vamos a sufrir. La única decisión en realidad que podemos tomar es si sufriremos con Cristo o sin Él. Y déjenme repetir esto. La única decisión que tenemos como seres humanos, seamos cristianos o no, seamos hijos de Dios o no, pero lo que sí podemos decidir nosotros es si vamos a sufrir con Cristo o sin Él. Accedemos a un compañerismo muy personal con Cristo cuando el sufrimiento llega a nuestras vidas. La palabra de nuestro Dios ahí en la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4 y en los versículos del 12 al 13 nos dice Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Las interrogantes que flotan en nuestra mente cuando padecemos alguna aflicción, alguna dificultad o algún sufrimiento, reflejan lo crucial de este tema. Muchas veces nosotros como seres humanos, ya sea cristianos o no, el ser humano se pregunta, ¿le importo a Dios? ¿Sabe Dios la agonía que estoy sufriendo? ¿Quiere en verdad Dios ayudarme? ¿Puede Dios realmente ayudarme en lo que estoy pasando? ¿Cuál es su voluntad para mí? ¿Ayudarme o dejarme caer? La absoluta verdad, mis amigos, es que cuando la vida transcurre por carriles normales, no examinamos nuestro andar. Dios no llega a recibir la gloria que Él se merece, porque con frecuencia nos otorgamos el crédito a nosotros mismos. Cuando obtenemos las cosas buenas, generalmente el ser humano tiende a olvidarse de nuestro Dios. Cuando nos empieza a ir bien en la economía, cuando obtenemos nuestras metas que nos habíamos puesto, el ser humano generalmente empieza a olvidarse poco a poco de nuestro Dios. Si no fuera por ningún otro beneficio, el sufrimiento al menos capta nuestra atención. ¿Por qué sufren los seres humanos? ¿Es Dios quien causa el sufrimiento? ¿O solo permite que suceda? ¿Es totalmente independiente Dios al sufrimiento que padecemos? En realidad, podríamos ejemplificarlo. Si usted tiene hijos, me podría entender a la perfección. Cuando alguno de nuestros niños pequeños o de nuestros hijos, ya sea si tenemos hijos o hijas, niños o niñas, por alguna razón que desconocemos, sufren. Nuestra primera intención es abrazarlos y consolarlos. Si se han caído, si se han raspado, si están enfermos, si están sufriendo por algo. Nuestra primera intuición como padres o madres es abrazarlos y consolarlos. Así como nosotros consolamos a nuestros niños, a nuestros hijos y a nuestras hijas, Dios nos consuela a nosotros. La palabra de nuestro Dios nos dice ahí en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 6 al 7, nos dice Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces nuestro Dios, mis hermanos y amigos, Él tiene cuidado de nosotros. Cuando sufrimos por diferentes causas, motivos, razones o circunstancias, nuestro Dios como nuestro Padre Celestial, Él nos abraza, Él nos consuela. Él pues nos quiere apapachar como uno apapacharía a su niño pequeño. Aunque tenga 15, 20, 30 años, nuestros hijos siempre van a ser nuestros niños pequeños. Y así como nosotros los vemos a ellos, Dios nos mira a nosotros de esta forma. Siempre seremos sus hijos. Hay por lo menos, mis hermanos y amigos, siete razones del sufrimiento humano. Según, digamos, he investigado, por lo menos hay siete razones del sufrimiento humano. Quizás habrá más, pero en esta ocasión mencionaremos únicamente siete. Veremos un error involuntario. Veremos también cuando sufrimos por un error de juicio. También cuando sufrimos por un problema de integridad. Cuando sufrimos por un cambio en el ambiente. Cuando sufrimos también por la existencia del mal o la disciplina de Dios y la prueba de Dios. Estas son las siete razones por las cuales el ser humano, ya sea hombre o mujer, joven, adulto o viejo, sufrimos en esta tierra. En primer lugar, vamos a explorar estas siete razones rápidamente para darnos cuenta, pues, los motivos o las causas por las cuales muchas veces el ser humano sufre. En primer lugar, sufrimos muchas veces por un error involuntario. Y vamos a poner el ejemplo de un niño que juega a la pelota. Y lo vamos a poner en las siete, pues, razones por las cuales sufrimos. En primer lugar, si nos pusiéramos a pensar de un niño que está jugando a la pelota, a lo mejor al béisbol. Está jugando con sus amistades, con sus amigos. Este niño juega inocentemente y de repente su pelota se va a la alcantarilla. La pelota se pierde y no hay forma más de divertirse en esa tarde. La tarde se echa a perder. El niño va desconsolado, llorando y sufriendo a su padre que lo consuela por algo que a lo mejor, pues, fue un error involuntario. No lo quería hacer este niño, pero sin embargo sufre porque ya no pudo jugar más con su pelota. En el terreno, digamos, en la actualidad como adultos, nosotros podemos a lo mejor invertir en algo, en algún terreno. A lo mejor podemos invertir en alguna casa o podemos invertir en alguna cosa. Que al final de cuentas, a lo mejor, pues, la bolsa de valores se cae. Como lo hablábamos el día de ayer cuando pasó esto, allá en el error de diciembre, si me está escuchando, en México sabrá a lo que me refiero. De muchas personas, lo poquito mucho que tenían, lo perdieron absolutamente todo. No hicimos nada para merecer esto. Fue un error simplemente involuntario. Las cosas pasaron. La bolsa de valores se cayó y simplemente, pues, sufrimos a causa de esto. Todos cometemos errores involuntarios que, no obstante, nos provocan el sufrimiento. Es imposible predecir un error ingenuo. Y si bien nadie ha hecho nada malo, igualmente sufrimos. Este es el primer motivo por el cual el ser humano muchas veces sufre. Por un error involuntario. Como diría el chavo del ocho, sin querer queriendo. Sufrimos muchas veces sin tener nada que ver. La segunda razón por la cual el ser humano muchas veces sufre es por un error de juicio. Esto es diferente a un error involuntario. Vamos a ver que sufrimos muchas veces por un error de juicio. A lo mejor, este mismo niño estaba jugando a la pelota, al béisbol, cuando de repente la pelota fue dirigida, pues, sin querer, pero fue dirigida hacia la ventana del vecino o de la vecina. Ahora este niño se encuentra avergonzado y tiene que pagar esa ventana, pues, con el domingo que le dan cada semana a sus padres. Él no lo quería hacer, pero quizás hizo un error de juicio. Debería de mejor haber estado jugando en el parque en vez de jugar en la calle al béisbol. Este error de juicio también se nos puede presentar en nuestra vida diaria como seres humanos ya en la vida adulta. Ya hemos hablado acerca de este punto, el de no salir, pues, aval o garante de otra persona. Pero muchas veces pasa esto y este ejemplo lo vamos a tener que dar. Generalmente, pues, las personas por buenas personas o buenas gentes o querer ayudar a otros, salen por aval o firman en lugar de otra persona en diferentes establecimientos. Si está en México, puede hablarse de FAMSA, Electra, Coppel, etcétera, etcétera. Pero finalmente, pues, esta persona va a pagar muchas veces lo que la otra persona, pues, no pudo pagar. Si en la tienda no le dieron crédito porque no tenía un historial bueno, había quedado debiendo en otras ocasiones. ¿Qué le garantiza usted que a usted, digamos, no le va a pasar esto? Finalmente, según las estadísticas, la Comisión Federal de Comercio comprobó que el 50% de los garantes, o sea, los avales, los que firman por otras personas, terminan pagando los créditos que han avalado. Quizás usted o quizás alguien que conoce está en esta situación o ha estado en esta situación. No ha quebrado ningún mandamiento, no ha pasado por alto, digamos, algún mandamiento directo de nuestro Dios. Pero lo que sí ha pasado por alto es el consejo escritural que nos dice que no debemos de hacer esto. Allí en Proverbios nos dice esto, no lo vamos a repetir porque ya lo hemos hablado acerca de esto, de no salir a aval. ¿Por qué? Porque uno va a cargar con esa consecuencia. No hemos cometido, digamos, ningún pecado, pero sí hemos cometido un error de juicio. Hicimos un juicio incorrecto y sufrimos las consecuencias. Un error de juicio, mis hermanos, como lo comentábamos, difiere de un error inocente en lo siguiente. Hay principios que, de aplicarse, pueden evitar un error de juicio. En tanto, no hay pautas que nos prevengan de un error inconsciente. Involuntario o no, el error se ha cometido y provoca sufrimiento. Todos cometemos errores de juicio, de vez en cuando, y pagamos las consecuencias. La tercera causa o motivo o razón por las cuales sufre el ser humano es un problema de integridad. Ya no es un error involuntario, no es un error de juicio, digamos, no pecaminoso, sino que ya es un problema de integridad. A lo mejor, si ponemos el mismo ejemplo de este niño que estaba jugando al béisbol, en este caso, este niño, pues, quiso robarse la pelota de un compañero de él. El compañero se dio cuenta y le propinó una paliza. El niño va con su ojo morado a la casa, llorando desconsolado por la acción que hizo. Bueno, esto fue un problema de integridad, un error de integridad. Y él tiene que pagar las consecuencias porque hizo algo malo. En nuestros días, si ponemos un ejemplo a los adultos, podemos poner un ejemplo que puede ser el siguiente. Un vendedor miente sobre el producto y como consecuencia lo han despedido. Quizás dijo alguna mentira de que el producto que estaba vendiendo tenía ciertas características que en realidad no tenía y el gerente lo despide por esto. Muchas veces comotemos este tipo de errores, de este tipo de acciones incorrectas de integridad. No somos íntegros y tenemos que pagar las consecuencias. A veces, mis hermanos, hay quienes cometen errores con malicia. O sea, pecan y deben pagar las consecuencias morales y de otra índole a causa de sus actos. Las personas deshonestas generalmente van a ser descubiertas tarde que temprano. Todos, mis hermanos, debemos también que someternos a las leyes de nuestro Dios. La cuarta razón por las cuales el ser humano muchas veces sufre es por un cambio en el ambiente. Podemos poner el ejemplo de este niño, seguir poniendo este ejemplo para ejemplificarlo en los siete casos. El niño puede haber estado jugando al béisbol y de repente llega un policía y le dice que por ordenanza ahora se prohíbe el jugar en la calle a la pelota, ya sea al béisbol, al fútbol, al fútbol americano, etcétera, etcétera. Él no hizo absolutamente nada malo, simplemente el ambiente cambió. ¿Cómo se traduce esto a nuestra vida? Bueno, un accidente de tráfico puede dejar inválido a uno de nuestros hijos, Dios guarde la hora. Puede causar la muerte de un ser querido, alguna enfermedad en una persona que amamos como el cáncer o alguna enfermedad, digamos, tan dolorosa de esta índole. No hemos hecho nada para merecer esto. No hemos tenido un problema de integridad. No hemos cometido un error de juicio. Simplemente el ambiente cambió. Y cuando cambia el ambiente, muchas veces sufrimos. El ser humano sufre. Así que, mis hermanos, esta es la cuarta razón. La quinta razón es la existencia del mal. Simple y sencillamente porque el mal existe. A lo mejor, si seguimos con esta orden de ideas de este niño que jugaba a la pelota, simplemente el niño estaba jugando felizmente cuando de repente viene alguien mayor que él, bullying generalmente, le quita la pelota, lo golpea y le roba la pelota. Este niño, en este caso, no hizo absolutamente nada malo. No tuvo un problema de integridad. No cometió un error involuntario. No, digamos, cambió el ambiente. No pasó nada afuera. Digamos que él no podría, por así decirlo, controlar a cierta medida simplemente por la existencia del mal. Alguien más le robó la pelota y no solamente se la robó, sino lo golpeó. Pero, ¿cuántos de nosotros o alguien que usted conozca han sufrido de robo, asalto, secuestro, etcétera, etcétera, vandalismo o qué sé yo? No hemos hecho absolutamente nada y muchas veces salimos de nuestra casa y nos encontramos que nos han ponchado las llantas de nuestro carro o que nos han robado el estéreo o que simplemente el carro se lo han llevado. No hicimos nada para merecer esto. No fue no fue un error de integridad. Simplemente la existencia de mal causó un sufrimiento en nuestra vida. Este es el quinta o es la quinta razón por la cual muchas veces uno como ser humano sufre. Aunque nos gustaría, mis hermanos y amigos, inmensamente que las cosas fueran de otra manera. Lo cierto es que el mal existe en el mundo. Ocurren cosas injustas. Esto no es un mundo perfecto en el que estamos ni en el que vivimos. Y por ahí andan lobos decididos a comernos vivos si se les presenta la ocasión. Sexta razón, penúltima razón por las cuales muchas veces el ser humano sufre, es por la disciplina de nuestro Dios. El niño con malicia en esta ocasión lanzó la pelota y quebró el vidrio y ahora su papá lo castiga. No fue un accidente, sino él con otros amigos aventaron la pelota de béisbol y han quebrado la ventana de la vecina. El padre tiene que disciplinarlo y de esta forma aprender la lección. Muchas veces en nuestra vida, esta es una de las razones por las cuales uno sufre, por la disciplina de nuestro Dios. Generalmente cuando la soberbia y altivez entra en nuestra vida, no queremos aceptar cuando estamos mal. Todo el mundo nos dice que estamos actuando mal, que hablamos mal, que nos juntamos con personas incorrectas, que nos vestimos incorrectamente, que estamos actuando de una forma que no es cristiana, pero la necedad entra en nuestro corazón. La altivez está en nuestra mente y la soberbia no nos permite hacer el cambio. ¿Qué puede pasar? Dios nos puede disciplinar. Todos conocemos la historia de Jonás, que él no quería hacer la voluntad de nuestro Dios y finalmente terminó en el vientre de una ballena. No importa cuál sea el origen de nuestro sufrimiento, mis hermanos y amigos, Dios usa estas situaciones para moldear nuestro carácter. La palabra de nuestro Dios nos dice ahí en Hebreos capítulo 12, versículos del 7 al 8, lo siguiente. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. A ningún padre, en sus cinco sentidos, le gustaría pegarle a su niño o disciplinarlo. Uno lo hace no por gusto, sino por necesidad. Es por eso que, como lo he dicho antes muchas veces, ahora entiendo por qué mi papá y mi mamá, cuando estaba pequeño y me disciplinaban, me decían, esto me duele más a mí que a ti. Cuando estaba pequeño decía yo, es imposible que les duela más a ellos, que a mí a mí me duelen más las nalgadas, me duelen más los estirones de oreja, etcétera, etcétera. Pero ahora que soy padre, entiendo esto. A ningún padre nos gusta disciplinar, pero uno no lo hace por gusto, generalmente lo hace por necesidad. Esto le hace bien a nuestros niños para que crezcan en el amor y en el temor de nuestro Dios. Así que la sexta razón del sufrimiento puede ser causa de la disciplina de nuestro Dios. La última causa, que a lo mejor podría ser o podríamos citar, que es la prueba de nuestro Dios. La prueba difiere de la disciplina en que uno no ha hecho nada malo, por así decirlo, para merecer esta prueba. Simplemente nuestro Dios quiere forjar nuestro carácter, quiere moldear nuestra fe, quiere que confiemos más en él. Podríamos poner también el ejemplo de este niño, de un niño en el cual quiere salir a jugar a la calle y su papá le dice o lo pone a prueba y le dice, si recoges tu cuarto, entonces saldrás a jugar. El niño no ha hecho nada malo, simplemente tiene que hacer algo para obtener salir a jugar. El padre lo está poniendo a prueba para moldear su carácter y dirigirlo correctamente. De igual forma, mis hermanos, nosotros debemos ser moldeados y ser probados por nuestro Dios, nos guste o no. Recuerdo esta anécdota que platica mi papá siempre. Dice que cuando él era evangelista y en Ciudad Victoria, siempre un hermano oraba por mi papá y decía, Dios, dale mucha paciencia al hermano Juan. En otro culto también decía estas palabras, Señor, te pido que le des mucha paciencia al hermano Juan. De tanto, mi papá le dijo, hermano, gracias por estar orando por mí de esa forma. Pero en realidad, ¿sabe lo que está diciendo? El hermano le contesta y le dice, claro, que le dé paciencia porque usted tiene muchas obligaciones en el ministerio. Dice, sí, pero le está pidiendo que me dé dificultades. El hermano dice, pues yo no lo estaba pidiendo de esa forma. Mi papá dice, no se preocupe, porque a través de las dificultades es como nosotros desarrollamos nuestra paciencia. Y es verdad, mis hermanos, a través de las dificultades del sufrimiento es como nosotros podemos desarrollar nuestra paciencia, nuestra fe a través de la prueba. Y esta es la séptima razón por la cual muchas veces sufrimos. Muchas veces no es porque hayamos cometido algo malo o por un error de integridad o por un error de juicio. Simplemente Dios nos quiere forjar nuestro carácter. Todos nos acordamos del ejemplo de Abraham, como Dios probó la fe de Abraham. Abraham cumplió y se le llamó, pues, el padre de la fe. Así que, mis hermanos, no debemos de enojarnos cuando seamos probados por nuestro Dios. Debemos de regocijarnos. Fíjense lo que nos dice ahí en Proverbios 17.3. Dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Se nos dice que así como el oro se prueba en la hornaza, el oro, la única forma en la que se prueba, no es aventándolo al suelo a ver si suena muy bonito. No es mordiéndolo, sino por el fuego. Es como se prueba el oro. ¿Cómo se prueba nuestra fe? Pues, a través del sufrimiento. Así que, la próxima vez de que suframos, meditemos si es por causa de una de estas siete razones que acabamos de ver a continuación. Sigamos con el tema. Si está llegando, mis hermanos y mi amigo, a la conclusión de que no es fácil desprendernos del sufrimiento, está en lo correcto. Sufrimos por nuestra propia culpa o por la de otro. Por los errores inconscientes o como consecuencia de nuestros pecados. A veces Dios nos prueba y otras Dios nos disciplina. En algunas ocasiones el entorno se modifica y en otras el mal que existe en el mundo nos alcanza. Pero cualquiera que sea el motivo de nuestro sufrimiento, podemos humillarnos y someternos al plan de Dios para nuestra vida. Pero no podemos evitarlo. No importa cuánto nos esforcemos a hacer el bien, no podemos evitar el sufrimiento. Es parte de la vida diaria mientras estemos en esta tierra y en esta vida. Con frecuencia, mis hermanos, antes de humillarnos cuando estamos sufriendo, pasamos por diversas etapas de resistencia o rebelión, por así decirlo, en un intento por evitar el dolor. Pero evitarlo o resistirlo nos impide aprender las lecciones que el sufrimiento nos trae. El sufrimiento no nos puede enseñar nada a menos que aceptemos a vivir la angustia. Como dijo alguna vez, Anne Moreau dijo, No creo que el mero sufrimiento enseñe algo por sí mismo. Si así fuera, todos seríamos sabios, pero todos sufrimos. Al sufrimiento se le debe añadir el duelo, la comprensión, la paciencia, el amor, la receptividad y la disposición a seguir siendo vulnerables. Si no aquilatamos bien esto, nunca vamos a crecer. Siempre vamos a estar sufriendo una y otra vez, pero nunca vamos a madurar para la honra y gloria de nuestro Dios. Debemos de tener el sufrimiento que se haga completo en nuestro corazón y enfocarlo correctamente. Rápidamente, hay cinco formas por las que intentamos evitar el sufrimiento y escapar de sus garras. En primer lugar, la primera forma en la que intentamos muchas veces evitar o escapar del sufrimiento es protestar. Cuando protestamos, más bien cuando sufrimos, una de nuestras primeras reacciones es protestar contra Dios, pidiéndole su justicia. ¿Es justo que Dios nos dé un trato distinto al que anhelamos? Nuestro debate con él a menudo refleja que consideramos injusta su actitud. Pensamos que es injusto como Dios nos está tratando. Pensamos que no es correcto porque hemos intentado hacer su voluntad. Pero fíjense lo que nos dice el Salmo 34, 19. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Una cosa interesante aquí es de que no nos dice que el justo no va a sufrir. Inclusive nos está diciendo todo lo contrario. Nos dice muchas. Muchas son las aflicciones del justo. Si usted alguna vez pensó que haciendo la voluntad de nuestro Dios de esta forma iba a evitar el sufrimiento, le tengo una noticia. No es así. Ahora, la ventaja que cuando hacemos la voluntad de nuestro Dios y aún así viene el sufrimiento, podemos estar seguros que quizás sea por prueba y no sea por castigo. Esta pequeña diferencia hace una abismal diferencia en nuestra actitud hacia el sufrimiento, porque cuando nosotros sufrimos por nuestras propias acciones incorrectas, por ejemplo, el que toma y choca y mata a algún inocente, no puede decir Dios me está probando al estar aquí en la cárcel. Por supuesto que no, porque fue una acción, fue una reacción a una acción incorrecta. Pero cuando uno sufre y uno examina su vida y se da cuenta de que en realidad es una prueba de nuestro Dios, debemos de sufrir con gozo este sufrimiento y no debemos de protestar. La segunda forma en la cual uno intenta escaparse del sufrimiento es cuando empezamos a compararnos. Cuando nos comparamos con aquella persona que en realidad sí es mala, cuando decimos en nuestros corazones, Señor, pero por qué sufro yo si yo trato de hacer tu voluntad? Pero mira, aquella persona, aquel hermano, aquel vecino, el familiar, etcétera, etcétera. Él en realidad debería de estar sufriendo. Ella en realidad debería de estar sufriendo y no yo, Señor. O muchas veces nos comparamos y no queremos sufrir como otras personas en el sentido de que queremos siempre sentirnos como otras personas se sienten sin sufrimiento, sin dolor y siempre queremos estar como ellas. Pero en realidad, mis hermanos, no debemos de compararnos ni para bien ni para mal. La comparación no debe de estar en nuestro vocabulario cuando vengan los sufrimientos. El Salmo 49, versículo 16 al 17 nos dice No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada ni descenderá tras él su gloria. Así que nos dice que no debemos de envidiar o de temer cuando una persona se enriquece, que no le pasa nada malo, porque en pocas palabras nos está diciendo, así como venimos a este mundo, sin nada, desnudos, así nos iremos de él. La tercera forma en la cual uno quiere evitar el sufrimiento es cuando ponemos mala cara. Nos desalentamos por las circunstancias y nos compadecemos a nosotros mismos. Nos quejamos del sufrimiento que soportamos y sentimos muchas veces lástima por nosotros. Nos lamentamos como el salmista. Ahí en el Salmo 73, versículo 12 al 14 dice He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si alguna vez usted ha dicho esto, no se sienta mal. También este salmista dijo exactamente lo mismo. Si muchas veces nosotros pensamos cómo es posible que mi vecino, que es a lo mejor una persona que defrauda, que vende cosas en el mercado negro, le vaya mejor que a mí. No es posible. ¿Cómo es posible? En vano he sido cristiano. ¿Para qué voy a la iglesia entonces? ¿Para qué me porto bien? ¿Para qué le hago caso a mi esposo? ¿Para qué amo a mi esposa? A lo mejor si usted es joven, como joven podría pensar, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué hago los mandamientos de nuestro Dios? Y como quiera, no siento que Dios me bendiga ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en la calle, ni en ninguna parte. Así que no me siento que Dios me esté bendiciendo. Todo lo contrario. Siento que bendice más a aquellos que venden a lo mejor droga, que hacen cosas incorrectas. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Esto nos va a hacer mal. No estamos sufriendo correctamente. Queremos evitarlo cuando ponemos mala cara, cuando sentimos autoconmiseración, cuando decimos por qué a mí, por qué nadie me quiere, por qué nadie, digamos, se interesa en mi vida, ni siquiera Dios se interesa. No debemos pensar así. No se sienta mal si lo ha pensado, porque somos humanos como el salmista que lo escribió, pero debemos de cambiar nuestra actitud cuando nos encontremos pensando o diciendo estas palabras. La cuarta forma en la cual reaccionamos muchas veces cuando viene el sufrimiento es que gritamos, nos enojamos, sacudimos los puños y levantamos la voz contra Dios. ¿Acaso no va a darnos ningún alivio? Pero esta queja, mis hermanos, es vana, porque Santiago nos dice, ahí en el capítulo 1 y en el versículo 20, nos dice lo siguiente, Santiago 1.20. Así que cuando suframos, aunque nuestro primer instinto sea enojarnos, gritar, hablar en contra de nuestro Dios, es decir, por qué a mí debemos de controlarnos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La quinta forma en la cual muchas veces tratamos de evitar el sufrimiento es cuando empezamos a dudar. Cuando el sufrimiento se prolonga y advertimos la devastadora que puede llegar a ser la angustia, dudamos de que Dios sea real y nos asustamos. Generalmente, cuando pasamos por una prueba o por un sufrimiento grande, empezamos a dudar de que a lo mejor Dios no tiene el poder para sacarnos de esta prueba o de este sufrimiento que estamos pasando. Pero si nos ponemos a pensar, mis amigos, el Señor hizo todo el universo, hizo el cielo y la tierra, lo que vemos y lo que no vemos. Hizo los animalitos que conocemos y tantos que no conocemos. Hace tiempo estaba viendo, me encanta a mí mucho el género de los documentales y estaba viendo acerca de los animales que existen aquí en la tierra y que están clasificados por el ser humano. Pero había bastantes que ni siquiera tenían nombre, ni siquiera estaban clasificados porque no sabían qué eran. Estaban en lo profundo del mar, otros estaban ahí en la jungla. Animales totalmente extraños, hermosos a la misma vez. Bueno, nuestro Dios no solamente hizo lo que vemos, sino todo lo que no vemos. La galaxia, el universo entero, todas las galaxias que sabemos y todas las que no vemos, mis hermanos, Dios tiene el poder y no debemos de empezar a dudar. Isaías 41.10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, mis hermanos y amigos, es obvio que no pasamos por todas las etapas cada vez que sufrimos, pero lo más natural es que experimentamos una variedad de emociones y pensamientos negativos. La solución al sufrimiento, sin embargo, no consiste en librarnos de él, sino en aprender a disfrutar de la comunión y participar del sufrimiento de Cristo, no de caer, mis amigos, en tiempos de dificultad, no mostrarnos ansiosos por nada, resistir con paciencia y andar en el poder del Espíritu Santo. A veces Dios nos librará conforme a nuestros deseos, pero quizás en otras ocasiones nuestro Dios tenga otros planes para nosotros. Lo que debemos de hacer, de acuerdo a sus planes, es depositar toda nuestra ansiedad en él, tal como lo dice el Salmo 40.11-13. Este Salmo 40.11. Es el que debiéramos decir cuando nos encontremos en sufrimientos y en angustias. Dice, quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. El salmista, si le habían presentado tantas dificultades que aún lo expresa de una forma poética, cuando dice que me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista, dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. ¿Alguna vez hemos pasado nuestra vida por situaciones en las cuales pensamos que vamos de mal en peor? ¿Pasa alguna dificultad, un sufrimiento y luego pasa otro sufrimiento y luego una dificultad económica y luego una dificultad de enfermedad y luego algún choque y luego tantas diversas pruebas o sufrimientos? No se sienta solo, no es el único. Los hombres de Dios también pasaron por estas dificultades, pero debemos exclamar como lo hizo el salmista, quieras, oh Jehová, líbrame, Jehová, apresúrate a socorrerme. Amén. Mis hermanos, cuando sufrimos, podemos estar seguros de que Jesús sabe exactamente lo que estamos padeciendo y experimentando. Hebreos 4, del 15 al 16, dice, Así que mis hermanos, Jesucristo también sufrió. Jesucristo nos dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él sintió tristeza, dolor. Él sintió, mis hermanos, mucha angustia cuando hablábamos acerca de cuando Jesucristo estaba allí en el Getsemaní, cuando estaban, mis hermanos, a punto de ser entregado por el traidor. Dice que brotaron de él grandes gotas de sangre. Estaba en una angustia tremenda, mis hermanos. Nunca sintió miedo. Cuando hablábamos acerca de este tema del miedo, él nunca sintió miedo, pero sí sintió una angustia extrema. Fue la mayor tentación que él pudo pasar. Bueno, él sabe por qué está pasando, mis hermanos. Él sabe exactamente cuando ha perdido un ser que ama. Él sabe cuando nuestros amigos nos traicionan. Él sabe las dificultades, mis hermanos, cuando sentimos un dolor físico. Él fue crucificado en la cruz del Calvario. Él fue traspasado por la lanza en su costado. Y él sabe. Él sabe todos los sufrimientos que pasamos. Así que, mis hermanos, el consejo que nos da la palabra de nuestro Dios, en vez de enojarnos con nuestro Dios, en vez de poner mala cara, de gritar o de dudar, dice la palabra de Dios que debemos de acercarnos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, mis hermanos, acerquémonos al único que puede ayudarnos, a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses 3.10. Dice Filipenses 3.10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la aparición de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3.10. Así que, mis hermanos, él conocía por experiencia la simpatía que Cristo podía expresarle en medio del padecimiento, como lo expresó el mismo apóstol Pablo. Mis hermanos, cuando sufrimos por causa de Cristo, es un privilegio sufrir. Los cristianos en el primer siglo sufrían, los aventaban en ahí en el coliseo de los romanos a las familias enteras con niños, con esposas, con ancianos. Les prendían fuego o los dejaban ahí. Según investigaciones de eruditos, se dice que a los leones o a las fieras no se les daba de comer, no recuerdo bien si por diez días o un poco más, para que cuando los cristianos eran lanzados al coliseo, en cuestión de instantes, eran devorados por estas bestias. Así que, mis hermanos, ¿qué sufrimos nosotros si nos ponemos a pensar? ¿Qué sufrimos por la causa de Cristo? ¿Qué hemos sufrido? Ese himno tan hermoso que dice, mi vida, di por ti, ¿qué das tú por mí? Y luego sigue diciendo los sufrimientos, ¿y qué haces tú por mí? Mis hermanos, meditemos en esto. Según de los Corintios 12, del 9 al 10, dice, Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es, mis hermanos, lo que debemos de pensar. Cuando somos débiles, entonces es cuando realmente somos fuerte. Sorprendentemente, el apóstol Pablo se gozaba en el sufrimiento, pero no por mero sufrimiento, no porque fuera masoquista, sino por el gozo de participar en la comunión con Cristo. Qué gozo, mis hermanos, es cuando sufrimos por Cristo, no cuando sufrimos cuando nos cachan que hemos engañado a nuestra esposa, o cuando nos cachan, digamos, que hicimos un fraude. Uno puede pensar, estoy sufriendo, estoy sufriendo por Cristo. No, no está sufriendo por Cristo, está sufriendo por los errores que hemos cometido. Pero cuando sufrimos por Cristo, esto es de gran gozo. Sufrir por hacer el bien es parte de la experiencia cristiana. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta, ahí en Filipenses capítulo 1, versículos 29, dice, Porque a vosotros os es concedida causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Fíjense, el apóstol Pablo, cómo se dirige a los hermanos, ahí en Filipo, dice, A ustedes les es concedido. Era un privilegio que les había concedido nuestro Señor, no solamente el que hubieran creído en él, sino que sufrieran por Cristo. Qué hermoso sentimiento, mis hermanos. Mis hermanos y amigos, hasta que no hayamos sufrido realmente por Cristo, no podremos experimentar una verdadera comunión con él. Lo habremos conocido a lo mejor un poquito de lejos, pero hasta que no hayamos sufrido realmente por él, es que nuestra relación con él no va a ponerse más allegada. En conclusión, mis hermanos y amigos, es imposible evitar el sufrimiento como ya lo hemos visto. O sufrimos con Cristo o sufrimos sin él, pero de que vamos a sufrir, vamos a sufrir. No importa que sea cristiano, que no sea cristiano, no importa que crean Dios o sea un ateo, vamos a sufrir. Yo le recomiendo, y Dios también, que suframos, pero con Cristo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aún el hombre, mis hermanos, está tan pendiente de su propia seguridad que ni siquiera la persona puede escaparse del sufrimiento si ni siquiera sale de su casa. Muchas veces hay personas, y he conocido a personas así, ya tienen sus 30 años, 35, y no quieren manejar porque tienen miedo de todo. No quieren salir de su casa, no quieren hacer ninguna cosa de esta índole porque sienten que les va a pasar de todo. Los van a atropellar, van a chocar, les va a pasar algo, pero no podemos evitar el sufrimiento. Hay personas que han muerto aún en el baño, en la tina de su casa, de su regadera, al estarse, digamos, haciéndose, resbalan, se pegan en la nuca y finalmente mueren. No salió a lo mejor de su casa, pero el sufrimiento llegó. Pero nosotros lo que deberíamos de hacer es aceptarlo, aceptar el sufrimiento para la honra y gloria de Dios. Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 4, nos dice esto. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, versículo 2 al 4, mis hermanos. Primera de Pedro 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que, ¿qué es lo que tiene que pasar antes de que esto pase? Tenemos que haber padecido un poco de tiempo para que nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Finalmente, Hechos 21, 13 dice, ¿se acuerdan cuando Agabo, cuando el apóstol Pablo iba a camino a Jerusalén, al final de su ministerio, Agabo le profetizó que sería apresado y echado en la cárcel? Y la gente le rogó al apóstol Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero, ¿cómo respondió el apóstol Pablo ahí en Hechos 21, 13? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no sólo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. En realidad, el apóstol Pablo había aquilatado bien lo que significaba sufrir por Cristo. Hemos visto entonces las siete razones por las cuales uno muchas veces sufre. Hemos visto estas siete razones por las cuales, pues, a lo mejor no hemos hecho algo malo. A lo mejor ha sido simplemente una inocencia. Vimos que las siete razones por las cuales el ser humano, mujer o hombre, adulto, niño, joven, sufre, puede ser un error involuntario, un error de juicio, un problema de integridad, un cambio en el ambiente, la existencia del mal, la disciplina de Dios o la prueba de Dios. Así que, mis hermanos, no se sientan mal si sufra, no está solo. Todos sufrimos de alguna o de otra forma, pero no debemos de reclamarle a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos que todos los que aman a nuestro Dios, todas las cosas les son para bien. Nunca Dios quería que eso pasara, pero ya que estamos en esa situación, si confiamos en Él, Él va de alguna manera a perfeccionarnos en esa situación. Así que, mis hermanos y amigos, ahí queda el tema de esta noche evitando el sufrimiento. Es imposible evitarlo, pero lo que sí podemos hacer, ya lo dijimos, es confiar en nuestro Dios y gozarnos. No debemos de ir en busca del sufrimiento. No somos masoquistas, pero cuando venga y llegue y toque a nuestra vida y a nuestra puerta, no debemos de resistirnos, porque entre más nos resistamos, más vamos a sufrir. Debemos de encomendarlo todo a nuestro Dios, echar toda nuestra ansiedad en nuestro Dios. Vamos a hacer una pequeña oración y luego vamos a pasar a las dudas y comentarios que usted llegue a tener. Así que vamos a cerrar nuestros ojos para cerrar este tema con una pequeña oración. Oremos. Padre Santo, que está en el cielo, santificado sea su nombre en esta hora, Señor, venimos delante de usted. En primer lugar, para decirle gracias por la oportunidad que usted nos dio de poder estudiar un poco de su palabra. Señor, gracias porque usted nos da la oportunidad de apartar un poco del mucho tiempo que usted nos da, de poder prepararnos para cuando venga el sufrimiento a nuestra vida. Señor, ayúdenos a no resistirnos. Ayúdenos que no sea por nuestra culpa cuando venga el sufrimiento. Ayúdenos que no sea por una falta de integridad o por disciplina, Señor, que usted nos mande. Señor, le suplicamos que no sea así, porque de otra forma, Señor, pues no solamente vamos a sufrir nosotros, sino que va a sufrir los seres que amamos. Nuestra esposa o nuestro esposo, nuestros hijos o nuestros padres, etcétera, etcétera. Ayúdenos a no sufrir, digamos, incorrectamente. A no, que no sea por una causa, Señor, de pecado. Quítenos la malicia en nuestro corazón y ayúdenos a perfeccionarnos en usted y en su Hijo Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues ahí queda el tema. Abrimos el tiempo para los dudas o comentarios. Voy a abrir rápidamente aquí el Facebook también para ver si hay algún comentario que quiera usted mandar en el inbox de Facebook o también lo puede mandar a el Ustream. Puede escribir ahí su comentario o la duda que tenga. Vamos a abrir rápidamente aquí el Face para ver si hay alguna duda o comentario. De antemano le agradecemos que nos esté sintonizando. Sabemos que son las 10.23, ya casi las 10.30, pero gracias por estar desvelándose con nosotros en este programa. Tenemos un comentario aquí de nuestra querida hermana Nancy Salinas. Dice, Dios le bendiga, hermano, excelente tema. Dios no nos manda pruebas que no podamos superar. Esto es verdad. La cita que conocemos todos ahí en Corintios, que no nos ha mandado, digamos, una prueba que no la podamos superar o más allá de nuestras fuerzas, sino que aparte de eso nos da la salida. Así que muchísimas gracias por este comentario que nos hace recordar de que nuestro Dios no es un Dios injusto y lo que nos hace pasar, pues es para nuestro propio bien. También tenemos un comentario de nuestra hermana Lidica Aviña. Dice, excelente tema, claro y preciso. Muchas gracias por compartir los saludos desde la hermosa ciudad de Celaya, Guanajuato. Dios los bendiga. Pues muchísimas gracias a nuestra querida hermana que nos sintoniza desde Celaya, que está estudiando nuestra hermana en aquel lugar. De verdad que nos da bastante gusto que nos sintonice. Ella pues tiene que levantarse temprano para ir a estudiar, pero aún así aparta tiempo para estudiar un poco la palabra de nuestro Dios y nos da bastante gusto que nos acompañe. Un saludo hasta allá, hermana. Nuestra hermana Esparza Yoverlanga dice, el sufrimiento es muchas veces, en muchas ocasiones, nos hace más fuertes. Y si todo lo ponemos en manos de Dios, salimos avantes. Así es, como dicen por ahí, lo que no te mata te hace más fuerte. Cuando confiamos en nuestro Dios es lo que va a pasar. Nos va a ser más fuerte para cuando venga alguna tormenta, alguna, digamos, huracán en nuestra vida. Y para que podamos salir avantes, como nos lo dice muy puntualmente nuestra querida hermana Esparza Yoverlanga de San Benito, Texas. Nuestro hermano Talí Franco dice, sufren desvelo porque se gozan con Dios. Muy buen tema. Así es, así es. Las personas pueden sufrir, pero si es por causa de nuestro Dios, pues es en realidad un gozo para nuestras vidas. Gracias a Talí que nos acompaña también con su familia y que se está desvelando con nosotros. Rubí Salinas dice, excelente tema. Pues gracias por tu comentario, Rubí. De verdad que esto nos anima bastante a continuar adelante en este ministerio y para poder seguir estudiando más la palabra de nuestro Dios con todos ustedes. Gracias y un saludo para ti, Rubí. Y pues continúa con ese ánimo que te caracteriza en los posts, en las cosas que podemos ver de ti ahí en el Facebook, en realidad que es una inspiración para todos nosotros. Nuestro hermano Raimundo Reyes también nos da una cita en 2 Corintios 4, 16 al 18. Nos pone una cita aquí. Rápidamente vamos a intentar buscarla aquí en la Biblia electrónica para poder darle lectura. Rápidamente vamos a abrir nuestra Biblia electrónica que tenemos aquí en la computadora para que podamos darle lectura a esta cita que estamos seguros que pues en realidad nuestro hermano siempre tiene comentarios excelentes acerca del tema. A tratar un saludo hasta Tijuana que nos está viendo con su familia y también a la hermana Flor. Dice ahí en 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pues fíjense, no estábamos equivocados, como siempre nuestro hermano nos da un comentario extraordinario. Así es, debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, tener nuestro guardadito o digamos hacer el tesoro, pero también hacerlo allá en el cielo con las buenas obras, con las buenas actitudes, teniendo nuestra mirada en aquella ciudad en la que tarde o temprano, si Dios lo quiere y nosotros somos fieles hasta la muerte, vamos a heredar. Así que muchísimas gracias a nuestro hermano por esta excelente cita que nos ha puesto. También dice Grais, hermano Juan III, excelente estudio para nunca dudar de nuestro Dios. Él tiene control de nuestras vidas. Así es, no dudemos de que nuestro Dios tenga control de nuestras vidas. Cuando viene el sufrimiento, muchas veces entra la duda, pero debemos de quitarla del medio, ya que Él tiene control a pesar de la tormenta. Nuestros queridos hermanos que nos sintonizan desde Puebla, dice ahí en Romanos 8, 28, nos dan esta cita, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su voluntad, hacen la voluntad de nuestro Dios. Así que muchísimas gracias por este excelente texto. Es un texto en realidad que nos anima a todos. En lo particular, pues a lo mejor los que me conocen ya lo saben, a los que no, bueno, lo van a conocer a continuación. Pero mis padres, cuando yo estaba chico, estaba en sexto grado, se separaron, se divorciaron, y pues es un trauma que cuando uno está chico, uno está pequeño, es muy difícil de superar. Es algo que yo no elegí, que mis papás se divorciaran, se separaran. Cuando nos ponen a que escojamos con quién te quieres ir, cuando la jueza o el juez dice, te quieres ir con tu papá o con tu mamá, pues uno quiere irse con los dos. Uno no quiere irse ni con uno ni con otro. Quiere estar con los dos. Pero son cosas de que uno está, sinceramente, situaciones que están fuera de nuestro alcance. Por mucho tiempo, pues yo pasé por estas etapas. Dudé cuando estaba pequeño. Preguntaba a Dios, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué no soy como mis otros amigos o compañeros de la iglesia que yo miro que tienen a sus dos papás? Nunca voy a poder ver a mis papás de viejos juntos. Nunca voy a tener una casa en la cual llego y los dos abuelitos para mis hijas estén ahí. Siempre ir a ver a uno y luego ir a ver a otro. Y tantas dificultades que les podría contar yo que acarrea un divorcio. Pero a través del tiempo, esta cita me ha ayudado mucho. La cita que nos ha puesto a nuestros hermanos Liz y su... No recuerdo ahorita, Checo, ¿cómo se llamaba? Liz y Marco, Liz y Marco, que nos sintonizan desde Puebla. Esta cita de Romanos 8. Realmente, cuando nosotros nos acercamos a nuestro Dios, todas las cosas nos van a hacer para bien. A lo mejor, digamos, si yo hubiera continuado dudando en nuestro Dios o me hubiera enojado con Él, hubiera seguido todas estas etapas que acabamos de mencionar y me hubiera estancado ahí, no estaría el día de hoy aquí. A lo mejor, no me hubiera casado con la verdadera ayudidonia con la que tengo y no hubiera sido una persona feliz y contenta, de lo cual estoy muy agradecido con nuestro Dios. Pero son situaciones o son sufrimientos que uno no quiere pasar. Uno no quiere pasar por esta etapa. Por eso yo me compadezco y yo sé lo que han pasado a aquellas jóvenes o aquellos hijos que sus padres se han divorciado cuando ha habido pleitos en la casa. Yo sé exactamente lo que se siente estar en un rincón llorando, viendo cómo los papás muchas veces pues dicen palabras incorrectas, quieren herirse, quieren destruirse unos a otros y pues uno como hijo está en medio. Pero mis hermanos, esto todo queda atrás cuando amamos a nuestro Dios y realmente el sufrimiento se lo dejamos a él. Él nos transforma nuestro interior. Gracias a Liz y Marcos por esta cita que en realidad nos pone a pensar que debemos llamar a nuestro Dios. Nuestro hermano Raimundo Reyes dice rápidamente Génesis 37, 4, 18, 20, 16, 28 dice José sufrió y no fue por su culpa. Dios tenía un plan para José y su familia. Así es la historia de José que fue vendido aún por sus propios hermanos y al final de cuentas por esa causa, por ese medio, él fue quien liberó digamos a la casa de su padre de la hambruna que existía. Así que siempre hay un propósito, no que Dios lo haya puesto, que lo vendieran digamos de esa forma o que le pasaran cosas malas, pero ya que estaba en esa situación, Dios trabajó en la vida de José como puede trabajar en nuestra vida cuando nos acercamos a nuestro Dios. también siguen nuestros comentarios, los comentarios dice nuestro hermano Sammy Esparza, el dolor nos acerca más a Dios y nos hace depender solo de su gracia, bástate mi gracia, excelente tema. Así es exactamente, el apóstol Pablo nos dice que tenía un aguijón en la carne, muchos estudiosos han pensado y pues yo también comparto esa idea que era pues la ceguera o tenía mucha dificultad en escribir, por eso escribía con grandes letras y pues dice que muchas veces le había pedido al Señor que le aliviara o que le quitara este mal, pero nuestro Dios le contestaba bástate mi gracia, nuestro Señor Jesucristo quería que tuviera eso para que a lo mejor no se fuera a gloriar o a sentir más que los demás, así que nuestro Dios siempre tiene un propósito para nuestra vida. Rápidamente aquí leyendo los comentarios rápidamente antes de que se me pase alguno Mau, Maura Aviña de San Francisco de Rincón, Guanajuato dice y entonces los que estamos en Cristo más bien seremos transformados por el sufrimiento dice muy completo el tema y de gran bendición perfecto pues muchísimas gracias de verdad que nos da bastante gusto de sus comentarios esto nos animan nos retroalimentamos unos a otros para continuar porque todos tenemos sufrimientos como ya lo hemos dicho es algo que es imposible de de pues de evitar pero que si lo tomamos de una forma correcta simplemente vamos a salir avantes para honra y gloria de nuestro Dios Liz y Marcos dice en primera de Pedro 2 20 pues que gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis mas si haciendo lo bueno sufrimos ahí en primera de Pedro 2 20 están escribiendo el resto de esta escritura que nos dice que pues ningún ninguna gloria ninguna honra hay cuando pecamos y sufrimos como el ejemplo que ponía la persona que es borracha y atropella a alguien y está en la cárcel no puede decir estoy sufriendo por causa de Cristo no hay ninguna honra pero cuando sufrimos por causa de Cristo entonces hay honra y gloria muchísimas gracias por este comentario tan excelente de Liz y Marcos en primera de Pedro 2 20 dice hermano Juan tercero dice Dios le recompensó con una gran ayuda y Doni y su hermosa familia usted es un gran hijo y hermano pues hermano Dios le bendiga gracias por sus palabras en realidad que pues en realidad cuando pasa uno por estas situaciones y está metido uno en esa dificultad y más siendo niño pues uno no llega a ver esto pero ya cuando uno han pasado los años y uno mira hacia atrás entonces empieza a comprender todo esto y es verdad el Señor me ha recompensado con una fantástica familia gracias por su comentario mi querido hermano y Dios le bendiga grandemente a usted y a su familia dice ahí está acabando de comentar nuestros hermanos Liz y Marcos de Puebla dice mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis esto ciertamente es aprobado delante de Dios amén amén primera de Pedro 2 20 muchísimas gracias por este excelente comentario que en realidad nos pone los pies sobre la tierra que debemos de tener muy en cuenta tenemos un comentario anónimo dice cierto cuando lo que mencionas cierto cuando lo que mencionas no conocemos el futuro pero conocemos al que conoce el futuro entreguémonos a Cristo y confiémonos siempre en Él Él es nuestro motor amén así es no conocemos el día de mañana no conocemos el futuro pero los cristianos debemos de conocer al que conoce el futuro y ese es nuestro Dios así que muchísimas gracias por este comentario anónimo que nos mandaron aquí para que lo leyéramos gracias por sintonizarnos y pues por darnos este excelente comentario rápidamente vamos a ver si hay alguna algún otro comentario antes de concluir con este tema y pasar a la conclusión vamos a ver aquí rápidamente a irnos para que no se nos pase ningún comentario rápidamente y finalizar con este con este tema si si aún no le han dado like ahí en Ustream usted lo puede hacer digamos en donde aparece digamos aquí aquí abajito usted le puede aplanar a si no le ha aplanado si ya le aplanó muchas gracias por su apoyo para que otras personas puedan ver estos videos recuerde que nosotros estamos transmitiendo los lunes y martes a las 9 y media gracias por sintonizarnos y que Dios les bendiga grandemente tenemos un comentario fíjense por eso estaba checando para que no se me pasara ninguno de nuestro querido hermano Rubén García desde Torrión Coahuila nuestro hermano que nos ha visto en otras emisiones le damos un saludo y un abrazo hasta Torrión allá tengo a mi prima que vive allá en Torrión y de verdad que pues es un gusto que nos esté sintonizando hermano saludos hasta Torrión ahí en nuestro hermano Abel Salinas también nos da la escritura de Isaías 41 10 dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia él siempre estará con nosotros así es nuestro Dios nunca se aleja de nosotros muchas veces uno es el que se aleja de nuestro Dios así que mis hermanos si no hay algo más vamos a pasar a los últimos comentarios finales tengo algunos que dar muy bien Iglesia de Cristo del DF que bueno que nos lo puso aquí en aquí en Yustrim para no dejarlo de dar Abigail Gómez dice así como nosotros debemos sufrir muy buen tema saludos pues muy muchas gracias por tu comentario Abbey saludos hasta hasta saltillo a tu papá a tu mamá a Dani gracias por sintonizarnos ya saben que los amamos en el Señor bien el comentario que quería decirles antes de cerrar con la transmisión en realidad era una petición me acabo de enterar el día de hoy que nuestro hermano Sammy o bueno Samuel Esparza Franco o Sammy como lo conocemos pues nuestro hermano desgraciadamente sufrió pues un percance un accidente el día sábado por la mañana iban en su carrito tienen un un matiz de cuatro puertas pequeño y pues al cruzar una calle era libre para para ellos y pues una troca ram grande pick up pues no hizo el alto donde debería de hacer el alto y pues les pegó en la parte de enfrente gracias a nuestro Dios que no sufrieron ningún percance aparte pues de los nervios de estar digamos en esa situación iba nuestro hermano con su esposa con sus dos niños y pues para empezar se les arruinó el sábado por la mañana que iban a pasearse un ratito y en realidad pues nos platicó a lo me platicaba nuestro hermano de que pues al estar en ese accidente en el cual pues vamos a estar en oración para que todo salga bien gracias a Dios ellos están bien están con salud no les pasó absolutamente nada malo a ellos pero pues si su carrito si sufrió pues daños digamos usted se puede imaginar que de un matiz al golpear en la parte de enfrente de la fascia pues arruinó completamente el radiador digamos y pues no puede funcionar de esta forma le quitó la fascia está golpeado el carro y pues usted sabe se le complicó mucho al tratar de hacer el arreglo con la persona era una pues una ama de casa esta persona le habló a su esposo el esposo empezó a insultar por teléfono a nuestro hermano Sammy no le querían pagar no le querían arreglar y pues nuestro hermano Sammy de buena voluntad pues no quiso pues que pues que ella la metieran al tránsito o hasta que pagara ya que no tenía licencia ella y pues muy justamente la podían haber pues retenido ahí hasta que pagara todo pero nuestro hermano no no quiso hacer esto vaya al final y en cuentas pues no se le recompensó no se le dio lo que en realidad va a costar lo que pasó lo que le pasó a él ahí en su carro y yo sinceramente pensando en esto nuestro hermano pues él de por sí él no le gusta estas cosas de pedir de estar digamos en alguna situación difícil económica pues es muy difícil para uno cuando le pasa el pedir pero yo les quisiera abrir esta oportunidad a usted que nos escucha y que conocemos a nuestro hermano él se encuentra pues batallando pensando cómo le va a hacer en esto no le ha comentado a nadie y pues no a lo mejor no me lo dijo pero no quería que lo dijera a nadie pero en realidad yo lo aprecio mucho y yo sé que muchos de ustedes también lo aprecian y yo quisiera hacer algo a continuación quisiera poner la cuenta de nuestro hermano si nos escucha en México voy a poner la cuenta de nuestro hermano de Scotia Bank y también la cuenta de Wells Fargo por si acaso nos está escuchando acá en en Estados Unidos y con lo que podamos ayudar el monto a juntar para que más o menos quedara el carrito otra vez funcionando más o menos bien son alrededor de algunos tres mil pesos yo sé que a lo mejor puede hablar con la iglesia para que la iglesia le puedan ayudar o hacerlo de diferentes formas pero yo quiero darle la oportunidad a usted que nos está viendo de que usted pueda pues ayudarle con algo es libre es voluntario totalmente esto digamos lo que de buen corazón tenga usted usted lo puede donar a la cuenta que voy a dar a continuación de Scotia Bank en México la estoy poniendo allí en Ustream si usted puede dar algo 50, 100 pesos el monto a juntar son 3 mil pesos él no me dijo esto que era el monto a juntar pero según por lo que me dijo y por los gastos que tiene está muy gastado nuestro hermano ellos pensaban hacer un viaje así en familia para visitar a los padres de nuestra hermana Yesenia que es su esposa y con esto pues me ha platicado que pues se ha arruinado este viaje y en lo particular yo pienso que si tenemos la oportunidad de hacer el bien 100 pesos 200 pesos 500 pesos lo que sea de su voluntad lo puede hacer es un hermano que apreciamos que yo lo aprecio en lo particular él nos ha enseñado acerca de la palabra de nuestro Dios y si usted tiene la buena voluntad de hacerlo lo puede hacer individualmente que bonito que si usted como joven quizás que nos está escuchando y tiene un trabajito usted le pueda donar algo si lo conoce usted sabe de su capacidad si no lo conoce quizás pues a lo mejor no lo conozca en cómo predica él pero él es evangelista él ha trabajado mucho por la obra de el Señor y no es algo repito que él me haya pedido que hiciera pero yo lo hago porque siento que es algo muy justo que podemos hacer si tenemos esta facilidad de hacerlo la cuenta la cuenta está aquí en Ustream Scotia Bank y la cuenta la puse a nombre de Samuel Esparza Franco usted puede preguntar a qué nombre está la cuenta cuando vaya a hacer su depósito para que así se verifique que sí sea él y pues no se lo vaya a depositar otra persona hoy cuando fui a depositarle algo me aseguré de que fuera el hermano les pregunté y a qué bajo qué nombre está y me dijeron pues está bajo Samuel Esperanza le dije yo a ver chéquelo bien a no Esparza así que pues dije yo en la torre le tengo que platicar a Sammy y lo tengo que decir en vivo que nuestro hermano ahora se llama Samuel Esperanza Franco no no se equivocó la persona pero lo que sí me refiero es de que pues verifique que sea la persona si usted tiene la buena voluntad de apoyarlo con algo para que pues apoyándonos es como podemos salir adelante todos nuestro hermano es un hermano como lo platicaba el día de ayer él se desvive por los hermanos muchas veces hay una actividad alguna serie de la ofrenda y de su propia bolsa él lo pone y claro yo sé que mi hermano me va a regañar después del tema que por qué ando diciendo estas cosas pero es algo que yo siento que es lo justo y la palabra de nuestro Dios nos dice no pondrás gozar pues al güey que trilla o al asno que está trabajando ahí entonces si usted tiene la buena voluntad ayudemos a nuestro hermano para que de esa forma pues no se le frustre este viaje que quería hacer para que tenga su viaje digamos su carrito bien en buenas condiciones sabemos cómo son las personas me platicaba nuestro hermano que llegó hasta la amenaza digamos que llegó ahí de que el esposo de la señora lo estaba amenazando y todo así que nuestro hermano no le quiso dar más digamos o presionar de alguna forma tenía todas de la ley nuestro hermano porque la señora no traía licencia se había pasado el alto el tránsito estaba esperando para que nuestro hermano simplemente dijera llévensela hasta que pague todo pero él no lo hizo así sí que es algo que yo lo personal admiro mucho yo admiro mucho y pues ahí está si usted lo quiere hacer es bienvenido hacerlo yo lo invito a que lo haga y déjeme poner también si nos está escuchando acá en Estados Unidos también voy a poner la cuenta del Wells Fargo acá en Estados Unidos si nos está escuchando para lo poquito o algo que le quiera depositar es recibido y en realidad que pues esto nos va a motivar a todos a ayudarnos los unos con los otros ahí está la cuenta de Wells Fargo y está la cuenta en Escocha Bank así que mis hermanos gracias por estar sintonizándonos le mando un saludo a nuestros hermanos a mi Sparsi vamos torando por él para que todo salga salga bien y pues es algo que está fuera de nuestro alcance simplemente de lo que estábamos hablando ahora el sufrimiento la desesperación la impotencia de aparte del ser el afectado o la víctima el estar pues amenazándolo de esta forma sabemos que a todos y cada una de nosotros no nos gustaría que nos pasara esto así que aminoremos esta carga llevando la carga los unos de los otros muy bien pues ya hicimos la oración así que pues no sé si hay algún otro comentario que tengamos que dar de parte de usted o si no pues para terminar con la transmisión si no muy bien si no si no pues vamos a terminar a ver a ver dejen ver dicen que quieren ver al al bebo déjenme checar a ver si todavía sigue sigue despierto me están diciendo que lo quieren ver déjenme checar rápidamente si a ver vamos a ver aquí están a ver quieren salir en la cámara ventele para acá salir a ver pero quieres cantar si cual quieres cantar vamos a cantar la de aleluya si ok a ver a ver el señor resucitó aleluya muerte ya venció aleluya 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 muy bien pues a ver dile hermanos hermanos Dios ya les bendiga ya a todos ya a todos saludos saludos a mi tío sami mi tío sami a samito samita y mándale beso i love you i love you bendiciones bendiciones muy bien bueno a ver al bebo vamos a ver al bebo quiere salir lo quieren ver al bebo leita que sentaste ayer mi amor vamos a ver a ver mi amor ahí no ahí no ahí no a ver a ver leita diles hermanos nos quiero mucho saludos a todos adiós muy bien ahora el bebé ok muy bien pues aquí está el bebo Juan cuarto aquí les manda saludos a todos ustedes y no sé si va a empezar a destruir toda la producción pero aquí está saliendo en vivo y a todo color no se pudo dormir el día de hoy fue muy difícil pero pero nos acompañó toda la transmisión así que les manda un saludo a todos los hermanos Dios les Dios les bendiga ricamente saludos a todos y adiós Dios les bendiga a todos mis hermanos hasta pronto y recordemos los próximos programas del hermano Sammy Esparza el jueves a las 8 en busca de la verdad el viernes restaurando juventud a las 8 y el sábado a las 8 también quien lo dice el domingo a las 8 también pregonando a Cristo Dios les bendiga y adiós saludos a las 8 a las 8 a las 9